Yo soy un loco como Quijano, demasiada información, tengo entre manos, cabalgando en rocinante, busqué el plano, donde honor y justicia ya no son en vano, dicen que estoy loco pero soy consciente, que los molinos son gigantes, es evidente, pero que hago yo en un mundo indiferente, revivo ideales de un pasado decadente, no es que vea la realidad en mi visión, es que elijo ver más allá de la razón, la locura es mi traje, mi protección, caballero andante buscando redención, César y Virgilio el dos dejo atrás, porque mis gestas tienen otro compás, no guerras de hombres, ni versos de paz, sino rescatar lo que el mundo ya no da, fingiendo mi locura, camino la armadura, con Sancho a mi lado construyo mi altura, quien dice que no veo la realidad pura, soy Quijote caballero en mi propia aventura, leí tantas historias que me transformé, el mundo es un libro y lo reescribiré bien, si loco estoy no es por falta de fe, sino porque la cordura me supo a rehén, critico lo injusto, lo material también, en un tiempo donde ya no queda bien, ser un héroe de espada y de papel, cuando el oro es lo que mueve el carrusel, momentos de lucidez no los niego, pero la fantasía es el fuego que yo riego, prefiero un mundo donde el ideal es real, aunque me llame loco soy el más cabal, fingir o no fingir esa es mi cuestión, si vivo en locura es por la ocasión de criticar lo falso con mi devoción, a un mundo que olvidó su antigua misión, y al final en mi lecho de cordura, reniego de mis gestas pero queda alguna duda, fui loco o fui el que vio la ruta, para rescatar lo que el alma disfruta, la locura era el escudo que me dio valor, para enfrentarme a un mundo sin honor, ahora descanso pero queda el fervor, de haber luchado siempre por un mundo mejor, soy Quijano o Quijote, tú decides pero en mis hazañas la verdad reside, loco o no, cambie lo que vi, mi historia vive en cada verso que escribí, soy Quijano o Quijote, tú decides pero en mis hazañas la verdad reside, díselo Sancho, díselo, haber estudiado, son molinos ahí, yo soy un loco como Quijano, demasiada información, tengo entre manos, cabalgando enrocinante, buscando el plano, donde honor y justicia ya no son en vano, dicen que estoy loco pero soy consciente, que los molinos son gigantes, es evidente, pero que hago yo en un mundo indiferente, revivo ideales de un pasado decadente, no es que vea, la realidad es mi visión, es que elijo ver más allá de la razón, la locura es mi traje, mi protección, caballero andante buscando redención. ¡Gracias!